Subtitulado por Jnkoil ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! Y voy a arrancar con el puñe que me la debe hace 20 años. ¡Ay, se me movó el arranco! ¡Ya lo veo! ¡Con eso voy a arrancar! ¡Ya no quiero tomar aquí, loco! Y me hace acá todo cuando se me cruce. ¡Ay, que se me cruce, lo voy a hacer acá! Y gracias, no me olvido nunca yo de la deuda. Y ahora, ¿saben qué? Me la voy a cobrar toda con sangre. Con sangre me la voy a cobrar. ¡Ya! ¡Yo voy a cobrar mal donado este! El que habla, que yo soy esto, que yo soy el otro. ¡Al contador mío! ¡Ahora se va, mira! ¡A la frente de mi hijo de puta que le ha dicho eso! ¡Por cierto, me mata a vos, lo voy a decir, hijo de puta! ¡Mirá! ¡De fin ya le he dicho lo sé mío! ¡Y que se va en el pingo de la casa también de hecho! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué carajo! ¡Ahora voy a hacer esto en todos lados! ¡No voy a dejar! ¡No voy a dejar una cabeza! ¡Acá me llamo a ver vos! ¡Mira la cabeza! ¡Mira! Mira, espera que se nega así la estas. ¡Ninero lo vamos a respira más! ¡Ahora van a hablar colazón de mí en todos lados! ¡Ahora van a saber, van a saber mas börjar a ver y van a dab a to' todo porque nos mete plomo a TODO! El juez, el fiscal, el diablo, mete plomo ahora.